con esto no quiere decir que se enseñaron mal, simplemente quiere decir que tal vez los sismos actuales ya superaron las ordenadas espectrales que había antes, entonces en ese caso hay que siempre realizar el diseño, en el caso particular por ejemplo los edificios que he calculado, bueno los que he calculado yo acá, siempre que pasa un sismo la verdad siempre me doy mi vuelta, nada más para ver qué es lo que pasaron, los que ya he calculado, pues no tienen falla, entonces algunos clientes me llegan a llamar para que les haga yo su evaluación y pues les digo que no tienen nada, y yo recuerdo con ellos y observan, y les voy explicando qué es lo que pasó, entonces generalmente eso pasa, porque muchos edificios no fueron enseñados correctamente, sobre todo por ejemplo que es un edificio, un ejemplo, edificios que son enseñados en el 2019 y son enseñados con el CF93, a lo mejor si hay una incongruencia ahí, de que ya está el actual manual de CF, sí, y está diseñando con este del 93, por ejemplo ahí sí está como que un problema un poco raro, ¿por qué? porque están enseñando un año que ya está el manual, como sería en este caso, en el caso de alguien diseñar un edificio en Puebla, toma actualmente hoy que sea, vamos a empezar en el que estamos en el 2021, y diseñar con el reglamento del CF, pues vean la diferencia entre valores de espectro, entonces eso sí nos pega bastante, un GALS, ¿no? o sea, eso sí es bastante fuerte, eso lo vamos a ver más cuando hagamos espectros, pero entonces no hay que, hay que tener cuidado en esos, en esos dilemas, ¿no? o por ejemplo, este, simplemente tenemos programas de cálculo, no los actualizamos y quedamos con programas, este, con reglamentos anteriores, por ejemplo, el SAP, les comentaba yo el SAP 16, siempre tomo el SAP 16, vamos a empezar hace tantos años, 5 años, y este, y no queda obsoleto, no, porque yo ocupo nomás, en la análisis estructural, no ocupo el diseño de concreto, ni el diseño de acero, simplemente veo el análisis estructural, y simplemente los espectros de sismo, pues se los coloco yo de acuerdo a la normativa vigente, entonces eso, eso, eso pasa, pues aquí hay que tener cuidado, ya vamos a ver la diferencia, si gustan, en una ocasión, un ejercicio sencillo, vemos este, la comparativa, en un edificio, vemos la comparativa, este, de qué pasa con un edificio, en un reglamento anterior, un reglamento nuevo, entonces sería como un resumen, ¿no?, de los reglamentos, ¿por qué ponemos F?, porque es el que más, este, se adapta a la República Mexicana, ¿no?, bueno, entonces siguiendo con este esquema, este, la filosofía actual de la sismoresistencia, o qué es la sismoresistencia, por ejemplo, la sismoresistencia la podemos definir como, una característica o capacidad que tienen los edificios, o hay que darle los edificios para que puedan resistir efectos de cargas, este, accidentales, en este caso, pues, la, la de, la de sismo, ¿sí?, que ocurre durante un sismo, teniendo como prioridad, este, proteger y resguardar la vida de las personas que ocupan el edificio, ¿sí?, entonces sería como que algo así rápido de sismoresistencia, ahora, su filosofía, como dice acá, se orienta más a que las edificaciones sometidas a un sismo, o un control de daño, que tenga un control de daño, pero sin que se lleguen al colapso, y por ende, como dice acá, prevalezca la vida de los ocupantes, ¿sí?, entonces podemos encontrar nosotros, este, que podemos tener sismos pequeños, ¿sí?, o, o ligeros, que van a causar, este, poco daño, ¿sí?, o no van a causar casi daño, sin daño estructural, ¿no?, entonces son sismos de poca intensidad, y que estos sismos siempre van a estar, del día, ¿no?, ocurriendo, en CFE, a lo mejor le llama sismos de servicio, servicio, ¿sí?, y en el TSE, a lo mejor le llama sismos frecuentes, ¿no?, es lo que generalmente así, así lo podemos encontrar, entonces aparecen estos pequeños sismos, hay una aceleración pequeña, pero lo hay, son los que ocurren del día, ¿sí?, este, lo que generalmente van a pasar, tenemos, por ejemplo, los sismos moderados, que son los sismos que van a ocurrir, un poco más fuerte, con más intensidad, pero que posiblemente, sí va a haber algunos daños, pero no de manera estructural, ¿sí?, por ejemplo, este, ya empiezan algunos, este, daños, este, como muros divisorios, o algunos plofones, pero no tanto, ¿no?, pequeño, ¿no?, hay que tenerlo, ¿ok?, en cuenta, las aceleraciones son un poquito más grandes, ¿sí?, también podemos tener sismos fuertes, ¿sí?, o sismos extraordinarios, estos, por ejemplo, sismos fuertes, ya van a tener, este, o mostrar daño estructural, y no estructural, pero también, no van a llegar al colapso, ¿sí queda claro?, entonces tenemos un valor, o sea, nosotros vamos a aprender a controlar esos valores, mediante dos tablas, las tablas de servicio, y las tablas de colapso, hay veces que, por ejemplo, nosotros siempre tenemos bien marcado eso, ¿no?, si nosotros, decimos que la columna está trabajando al 100%, por ejemplo, está trabajando el trabajo, cuando decimos que no trabaja, ya está al 110%, quiere decir que ya rebasó, ¿sí?, su capacidad, de resistencia, en 10%, si cuando la máxima es 100%, entonces también es esto, ¿no?, nosotros cuando hacemos un cálculo, igual como en concreto, hacemos un, una tabla de espectros de, de servicio y de colapso, vamos a pensar, que alguien encontró que aquí está el 99%, y dicen, pues yo cumplí, yo cumplí, yo cumplí con el reglamento, pero ¿qué pasa con alguien que hizo al 90%, de los sismos de colapso, y qué pasa con alguien que los tiene al 80%, los tres están cumpliendo, los tres están cumpliendo, porque ninguno está pasando el 100%, pero ¿quién va a tener más grado de daño?, pues este, después este, y el más bajo es este, o bueno, vamos a ver, es que hasta alguien encontró con el 70%, ¿sí?, un poco más conservador, entonces, ¿qué quiere decir?, tendrá que esto es un poco más caro, ¿sí?, es un poco más caro, porque, se tiene a lo mejor, mayor cantidad de acero, mayor sección, y esa a lo mejor, tiene un poco menos cantidad de acero, comparado con este, ¿sí?, y a lo mejor tiene, menor cantidad de acero, por ejemplo, mayor sección, entonces, eso es lo que se mide en el edificio, también, en los proyectos de edificios, en cuanto a sus revisiones, hay que ser objetivos, y tener un poco de, un rango, alguien preguntaría, ¿qué rango?, no lo sabe uno, ¿sí?, cada quien es criterio, cada quien tiene su propio criterio, es decir, ¿en qué rango voy a estar?, si quiero trabajar, por ejemplo, acá, y nos pasa muchísimo, ¿no?, al 99.8%, por programa, sigue cumpliendo, ¿no?, pero ya es criterio, ¿no?, estoy, estoy, a muy poco, de pasarme al 100%, entonces, ¿qué pasa si yo aquí hice una mala bajada de cargas?, ¿mal?, ¿qué pasa si yo hice este, mal diseño de, de elección del concreto?, o yo hice mis pruebas de laboratorio, por ejemplo, y saqué mi modo de elasticidad, y no es la que yo, no corregí, no, o no, yo no diseñé, perdón, entonces, son cosas que, que pasa, ¿qué pasa este edificio?, que tengan lo mismo, que baja mala de cargas, prueba de elasticidad, que no son las correctas, pues, tienes un rango, todavía te puedes, este, el juicio puede aguantar, entonces, no hay que trabajarlo tan al 100%, ¿no?, si queremos, este, tener un poco de, de economía, pero yo creo que, llegarnos hasta una economía, ya, de un valor muy dado, pues, ya, este, es lo que va a pasar, por eso siempre, cuando alguien interviste una nueva de cálculo, pues, simplemente busca que no, que pases esto, si te ve que estás muy cercano a esto, entonces, te empiezan a revisar esto, si, bueno, si cumpliste, pues, adelante, ¿no?, o sea, no pasa nada, teóricamente cumplió, te van a hacer una observación, que está ahí muy cercano, o qué pasa si el dueño hace cambio de uso, cambio de uso, si, al final de cuentas, estuvo trabajando, este, cinco años, seis años, como casa habitación, después se le ocurrió, como a ti, las bodegas, pues, ya, ahí sí, ya, si tú estás en este rango, pues, yo creo que te vas a salir fuera de este rango, un evento sísmico, claro, que ya no es tu culpa, ¿por qué?, porque ya hicieron un cambio de uso, pero, de todos modos, no quedan tan al límite, ¿ya, claro?, o sea, eso siempre hay que tomar en cuenta en todos los diseños, tanto en resistencia, y cuanto a análisis sísmico, ¿sí?, o sea, no hay así como un criterio de decir, ¿en qué porcentaje queda entonces?, ¿es que es claro? Sí, está bien, ok, seguimos, entonces, este, ¿cuál es su objetivo, o cuál es su filosofía principal sin resistencia?, prevenir todo tipo de daño, durante eventos sísmicos de baja intensidad y alta ocurrencia, o sea, son los sísmicos que están pasando todos los días, segundo, prevenir el daño estructural, o minimizar el daño no estructural, durante momentos sísmicos de intensidad moderada, y ocurrencia ocasional, o sea, sí, sí te voy a soltar, pero pues no pasen a estos valores, y el final, pues, es evitar el colapso, ¿sí?, o el daño severo de, ante una aparición de un sismo muy severo, ¿sí?, eso generalmente es lo que vamos a tener. Ahora, por ejemplo, hicimos esta imagen, que nos dice, el edificio siempre tiene que estar operacional, durante cualquier sismo, por eso se revisan en estos estados, ¿sí?, y también, después de un sismo, tal vez, tal vez, de intensidad moderada, o alta, intensidad moderada ocasional, o alta recurrencia, el edificio posiblemente, puede ser, se desaloja, puede ser ocupado, de ocupación inmediata, que la mayoría son en el grupo A, por ejemplo, aunque también cada uno puede decidir, qué edificio puede hacer esa parte, ¿no?, o después, por ejemplo, esto, ¿no?, puede haber sismos de rara ocurrencia, sismos muy grandes, como la de 2017, y posiblemente, los edificios o construcciones se dañen, ya estructuralmente, sin llegar al colapso, pero perdieron estabilidad, y hay otros que de plano, llegaron hasta el colapso final, ¿no?, entonces, más adelante vamos a ver una gráfica, cuando estábamos viendo la unidad 2, una gráfica, donde también decimos nosotros, que los edificios, se presentan un gráfica de daños, ¿sí?, así de manera rápida, aquí se me ayudó a colocarla, este, tenemos que tener, ¿sí?, una gráfica, sí, esa, esa, esa gráfica de, de daños, y generalmente, pues, lo podemos ver, que este, podemos tener, un rango, a lo mejor, este, lineal, que a lo mejor serían, estas, estos rangos, por ejemplo, ¿sí?, y a partir de, de este rango, hacia acá, ¿sí?, genera, el edificio, se puede presentar este valor, hasta que llega al colapso, ¿sí?, por ejemplo, es cuando aquí escribimos, que este edificio, ya llegó al colapso, disminuyó la, disminuyó la gráfica, ¿sí?, entonces, quiere decir que este, si trabajamos en este rango lineal, ¿sí?, tiene una capacidad, de resistir el edificio, ante una acción sísmica, sin presentar, tanta fisura, pero, ¿qué pasa?, que si todo el edificio, lo hacemos, que está trabajando en ese sentido, este, pues, prácticamente sería un edificio, como un búnker, ¿sí?, que, que sería muy robusto, y muy caro, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, pues, tener cuidado de, de no caer en esos, este, edificios tan, tan costosos, por eso se lleva un poco al agrietamiento, para que podamos manejar el edificio en este rango, ¿sí?, y también, controlar el daño, y que el edificio no sea tan, este, tan, tan costoso, ¿no?, generalmente es lo que vamos a, encontrar en los edificios, ¿no?, eso sería como que la parte, este, de un edificio, en cuanto a su, a su daño, ¿sí?, entonces, ¿qué es lo que pasa, entonces?, en esos edificios, que aquí, por ejemplo, son un poco más económicos, en este rango, son más económicos, vamos a pensar que este rango hacia acá, se trabaja en análisis lineal, y de este rango por acá, en análisis no lineal, ¿sí?, generalmente sería lo, el rango, ¿no?, de lo que sería, este, nuestra edificación, entonces, sería como que dos, dos componentes, este, principales, ¿no?, de nuestros edificios, ¿ok?, claro, entonces, ahora, este, esto como dice, hay que prevenir el colapso, ¿no?, porque, ¿por qué?, no queremos que un edificio, cuando esté ocupado, este, colapse a la primera, ¿sí?, queremos que el edificio se desaloje, este, salga primeramente, después sea operativo, después sea ocupado, ¿sí?, el comentario del caso de los hospitales, ¿no?, o sea, no queremos esa parte de los edificios, de los hospitales, que se colapse, si no va a haber servicios ya, este, por ejemplo, médicos, ¿sí?, entonces, no tiene caso, ¿sí?, entonces, eso sería como que, algo que tenemos que tener cuidado con los edificios, entonces, de eso se trata la simonistencia, o sea, no, no, no quiere decir que, los edificios nunca se van a caer, simplemente, lo que nos indica, es que, sí tenemos que tener un control de daño, que por eso nos está diciendo el reglamento, cuando hablamos de niveles, este, de cargas estáticas, al decir, este, el máximo valor de, de la agresión vertical, permisible es esta, yo te permito un valor de deformación, porque tiene que ocurrir, pero no te pases, de ese valor, ¿no?, pues así pasa en el sismo también, es lo que vamos a encontrar, ¿ya claro?, entonces, generalmente esto va a pasar, ahora, si nosotros seguimos, este, una revisión, de sismo, sería la demanda sísmica, contra la capacidad sísmica, ¿sí?, la demanda sísmica es, de acuerdo a los manuales, o reglamentos, vamos a obtener las fuerzas, las fuerzas sísmicas, que va a generar ese edificio, ¿sí?, 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 que tanto, a través del manual de sismo, de la, de la CFE, o a través del, de la mente de construcciones, en sus normas, de sismo, del NTC 2020, ¿sí?, y, ahí vamos a encontrar, la, la forma de cómo realizar un espectro, ese espectro nos va a dar, después, este, unas fuerzas, ¿sí?, primero partimos, un método, este, estático, ¿sí?, una fuerza hacia el edificio, y después partimos un, este, análisis dinámico, de un espectro de respuesta, se generan fuerzas dinámicas, y qué fuerzas, qué fuerzas dinámicas van a provocar los momentos, y los desplazamientos, ¿sí?, ¿quién va a tener la capacidad sísmica?, ¿quién va a tener la capacidad sísmica?, también los reglamentos, ejemplos de diseños de concreto, de, manuales del INTA, ¿sí?, este, vamos a tener la resistencia, ¿sí?, van a aparecer unos momentos provocados por sismo, y esos momentos tienen que ser resistidos, ¿sí?, entonces, vamos a tener de esa manera, ¿sí?, por eso, primeramente, este, ustedes llevaron la parte de análisis, después llevaron la parte de diseño, y ahorita, pues, se complementan la parte de diseño, con análisis, este complemento, que es el diseño sísmico, ¿sí?, que es la importancia de todo edificio, en lo que es el diseño sísmico, no todos los edificios son, este, vamos a llamarle así, de forma, como se dice, todos los edificios se van a dañar de diferente manera, no nada más por el sismo, ya comentábamos, sino que había aspectos, de reglamentos, o aspectos de, de, de mal, este, enfoque de diseño, ¿sí?, entonces, ¿qué va a pasar?, nosotros vamos a, a buscar esos valores, los vamos a comparar, por ejemplo, vamos a compararlos, este, que sean estables, esos edificios, o no, ¿sí?, dependiendo, de la geometría de la estructura, ¿ya claro?, entonces, estos manuales, pues, los vamos a ir subiendo, algunos ya los tienen, en la post, también en la red, vamos a ir subiendo, para que ustedes tengan, y vamos a aplicar, ¿no?, todo lo que es el conocimiento de diseño, en cuanto a los edificios, en cuanto a este tema, ahora, este, partiendo de estas imágenes, o de esta imagen, nosotros podemos decir, por ejemplo, este, ¿qué, qué se espera, de la sismo resistencia, que también, qué se espera, de los estructuristas, ¿sí?, entonces, se espera, primeramente, que los edificios, sean estables, ¿sí?, o que estén bien calculados, que sean seguros, ya acabamos de ver, que, ante la aparición de sismos, este, de baja intensidad, y sismos de alta intensidad, ¿sí?, que puede haber daño, o no puede haber daño, ¿sí?, que sea económica la estructura, también, ese es un punto importante, en la economía, ¿sí?, que se cumpla con el reglamento, ¿sí?, el reglamento vigente, ¿sí?, si yo estoy seguro, que si tú cumples, con el reglamento vigente, el reglamento que venga, también lo va a cumplir, siempre y cuando, tú lo has hecho muy bien, ¿sí?, también, que se espera, que las personas, estén bien detallados, ¿sí?, algunas gentes, dicen esto, que no cueste mucho, que sea rápido, esto como que, si lo veo, medio complicado, ¿sí?, yo veo más, que no cueste mucho, ver el comportamiento, correcto, ¿sí?, en cuanto a costo, pues ya depende de, de cada quien, ¿no?, y que sea rápido, y es donde yo siempre soy enemigo, de la rapidez, ¿sí?, a veces son proyectos, que te piden día para otro, y la verdad, la rapidez, involucra, a lo mejor, este, daño, ¿sí?, porque a lo mejor, tú, este, cuesta rapidez, no lo haces de forma correcta, tu, tu diseño, o se te olvida una mala dejada de cargas, ¿sí?, o hay que hacer cosas que puedan aparecer, ¿sí?, entonces, es lo que generalmente puede aparecer, entonces, de acá, por ejemplo, es donde, a veces nos ponemos a pensar, en esta área de las estructuras, si se puede hacer todo esto, o nada más en el área de estructuras, o también se puede hacer en el área de construcción, ¿sí?, yo creo que en todas, ¿no?, en todas las áreas de construcciones, ¿por qué?, porque tú, a la hora de construir algo, también tú tienes que cuidar que sea seguro, ¿cómo?, con una buena supervisión, ¿sí?, con una buena calidad de los materiales, ¿sí?, con una buena, este, ejecución de, de los tiempos, por ejemplo, este, si, el proyecto se eleva mucho, con respecto a los tiempos de, que tú tienes, ¿sí?, lo programado, este, uno solo dice el tiempo, por ejemplo, pero a veces, hay factores externos que no, que no son a ti, por ejemplo, en el calco de estructuras, a veces tú pides mecánica de suelos, ¿sí?, te las entregan 15 días después, si tú, si tú quedaste, en el momento que quieres entregarlo, 15 días, y te las entregan 15 días después, pues no lo puedes terminar el trabajo, y ahí vienen los problemas, por ejemplo, desde ahí, ¿sí?, lo que realmente va a pasar. ¿cuántos se, aquí es una pregunta muy buena, ¿no?, ¿cuánto se debe cobrar una demora de cálculo? ¿sí?, y primero vamos a partir de dos puntos, importantes, fíjense que los, los costos, este, yo me he dedicado a hacer un poco de, de investición de costos, para la zona, porque van variando de acuerdo al mercado, ¿sí?, eso es uno, uno de los primeros costos, que podemos sacar nosotros, la Ciudad Mexicana de Ingeniería Estructural, tiene unos aranceles, ¿sí?, y, y, esos aranceles, el primer costo que te dicen, es un porcentaje, de, el precio de, de la construcción, ¿sí?, si tu construcción va al 350 mil, 400 mil, 500 mil pesos, tú le cobras un porcentaje, que normalmente es, hasta el 1%, ¿sí?, y de que depende mucho de ahí, de tu dificultad, de tu proyecto, por ejemplo, ¿sí?, ahora, si tú haces eso, dices, bueno, si una, si una casa habitación, está, este, el, vamos a pensar, que, me cuesta, un millón de pesos, ¿sí?, un millón de pesos, es una casa habitación, si tú le modificas por, el 1%, ¿sí?, de esa casa habitación, de ese proyecto, tú cobrirías 10 mil pesos, ¿sí?, un ejemplo, ¿no?, entonces, o 100 mil pesos, dependiendo, ¿no?, de cómo, cómo está el proyecto, ¿sí?, más, los factores de, eso se va amplificando más, los factores de, de diseño, que si es un poquito más complicado, ¿no?, ahora, yo me, yo me agregué también a estudiar, otro, otros aranceles, que son muy buenos, están bien definidos, que es la, el Colegio de Inseñores Civiles de León, ¿sí?, ya te tabulan un precio, ¿sí?, de tal rango a tal rango, a tan metros cuadrados, te cobran tanto valor, y hay desde los 200, 300 pesos por metro cuadrado, ¿sí?, hay desde los 50 pesos por metro cuadrado, entonces, ves, ves el mercado de Tehuacán, ¿sí?, y el mercado de Tehuacán está en orden de los 30, eh, a 50 pesos por metro cuadrado, y ahí, antes de una, y antes de continuar, ahí voy a hacer una pausa, ¿ustedes cuánto creen que, sí, cuánto creen que se acabe por un proyecto de, este, ejecutivo de una casa habitación, un ejemplo, ¿cuánto le echan el precio por metros cuadrados, del precio ejecutivo de una casa habitación, cuando el precio ejecutivo tiene, arquitectónico, instalaciones, hidráulicos, sanitarios, estructurales, cohortes, fachadas, y lo que quieran, ¿cuánto creen que anda ese precio?, por ejemplo, ¿cuánto creen que se acabe por un proyecto de, podría ser de 7,000 a 12,000? Sí, diste un precio, de 7,000 a 12,000 pesos, pero anda mucho, como hizo su compañero, móvil es polímetro cuadrado de construcción, ¿sí?, pero más o menos, porque tú no sabes que este, ¿cuánto es?, por ejemplo, 7,000 pesos por una casa habitación de, 12,000 pesos, por una casa habitación de, 7,000 a 12,000 pesos cuadrados, pues vamos a decirle que más o menos está bien, siempre y cuando tú, hagas, el proyecto, y lo sepas hacer, ¿ya claro?, vamos a partir desde ahí, porque fue una buena pregunta que hizo su compañera Diana, ¿no?, vamos a partir desde ahí, el precio como hizo su compañero Avilés, pues anda sin el largo, Avilés quedó un poco corto, anda de los 60 a los 80, por metro cuadrado, el precio mínimo para una casa habitación, es casi de 100 pesos el metro cuadrado, ¿y por qué te lo digo?, vamos a pensar, si tú calculas, yo por ejemplo, te lo vamos a ir comentando, ¿sí?, este, un proyecto de, vamos a pensar, de 100 metros cuadrados, algo común, casi de todos, ¿no?, si tú le pones 100 pesos, vas a cobrar, este, 10,000, y estoy seguro que esos 100 metros cuadrados, uno se utiliza, fácil, fácil, te va a cobrar unos 5,000 pesos, ¿sí?, entonces, ¿con cuánto te quedas tú?, aquí le voy a desglosando, por ejemplo, vamos a ir desglosando, y eso sirve para que también ustedes vayan bien, en sus costos, ¿no?, por ejemplo, un proyecto arquitectónico, que lleva, arquitectónico, cortes, fachadas, bien instalaciones, eléctricas, gas, sanitarias, hidráulico, no estoy diciendo que hay voz y datos, ni cámar, nada de eso, ¿no?, estructural, acabados, albañería, por ejemplo, partimos de algo muy sencillo, ¿sí?, aquí vamos a pensar que es un plano, 2, 3, 4, 5, aquí mínimo 3 planos, aquí 5, 6, 7, aquí ya llevamos 8, 9 y 10 planos, ya un proyecto, vamos a pensar que es un proyecto ejecutivo, ejecutivo mediano, ¿sí?, no tan alto, ¿sí?, hablamos de 100 metros cuadrados, a lo mejor a 150 metros cuadrados, ¿sí?, yo puse, por ejemplo, estructural unos 5,000 pesos, ¿sí?, por todo, pero depende, sí, depende como esté, porque hay precios arquitectónicos muy complicados, ¿sí?, afuera de precios arquitectónicos muy sencillos, muy sencillos, yo a veces le digo a mis amigos, digo, ¿sabes qué?, te lo rebajo a 4,000 pesos, ¿sí?, por ejemplo, son muy sencillos, ¿sí?, hay más complicados, ¿sabes qué?, lo subo, lo subo a 7,000 pesos, un ejemplo, pero aquí afuera ustedes se van a encontrar que esto, hay uno que se están cobrando 2,000 pesos, pues para mí se me hace muy bajo, ¿por qué?, porque lo estamos haciendo, una propuesta, ¿sí?, y yo te voy a dar el porqué, ¿cuánto?, Sheldon ya es dibujante, por ejemplo, y vamos a hablar con todos, Sheldon ya es dibujante de planos arquitectónicos, dibujante, ¿cuánto cobra por dibujar un plano?, por ejemplo, ¿cuánto?, de 2,000 pesos, ¿cuánto?, de 1,000 a 2,000 pesos, un plano, ok, por dibujar, ¿por dibujar?, ok, por ejemplo, aquí, aquí queremos un poco de incongruencia, ¿no?, si están 30,000 pesos por dibujar, y tu proyecto vas a cobrar 80, pues todo se le va a llevar al dibujante, entonces desde ahí empezamos a partir, ¿no?, por ejemplo, ustedes nada más pónganle un valor a su plano, ¿sí?, aquí en el medio un plano, de la gente más baratera, te cobra 300 pesos un plano, hasta, como dice el compañero, hasta 1,000 pesos un plano, regularmente andan en 500 pesos, acá, ¿sí?, y te lo comento así, porque así es, ¿sí?, plano, y ustedes preguntan, un arquitecto, cuando te pregunta, ¿puedo hacer un render?, un render, una foto de un render, te cobra mínimo 1,000 pesos, ¿sí?, entonces, si tú vas a cobrar, vamos a pensar que vamos a cobrar 10,000, ¿sí?, vamos a pensarle, estamos hablando que son 10 planos, así de fácil, y ahí le regateas a tu dibujante, y como es tu cuate, te lo dejó en 300 pesos, por plano, entonces aquí ya tenemos el primer costo, que son 3,000 pesos por planos, nada más para el que va a dibujar, ¿sí?, si el estructurista ya se está cobrando, vamos a pensar que fue 4,000 estructuristas, y te cobró 4,000 pesos, ya son 7,000 pesos, ¿sí?, de un costo de 10,000, vamos a pensar ya exagerado, aquí están cobrando 2,000, aquí están cobrando 3,000, ¿sí?, entonces vamos a ver el otro caso, que son 5,000 pesos, entonces de un costo de 10,000, que a lo mejor mucha gente aquí en Tevacán, se le hace caro pagar 10,000 pesos, por 100, aquí no se puede más cuadrado, ¿sí?, de entrada ya son, ya muy baratón, 5,000 pesos, ¿sí?, entre los dos, pero sí más y muy barato, pero mínimo son 7,000, ¿no?, entonces, ¿con cuánto te quedas tú como arquitecto?, o sea, ¿cuánto te quedas tú para hacer este, el paquete de planos?, ¿cuánto te quedas tú por hacer el proyecto?, bueno, y si en algún proyecto, la instalación está medio complicada, tú vas a tener que, yo por ejemplo, y se los digo con toda sinceridad, cuando tengo un proyecto completo, y yo, la única cosa que no me gusta hacer ingeniería civil a mí, es esto, la única cosa que no me gusta, lo eléctrico, sí lo sé hacer, pero no me gusta, ¿por qué?, porque eso también involucra mucha responsabilidad, la mayoría piensa que nada más es colocar, este, en un plano, un foco, un apagador, un contacto, y listo, ¿sí?, pero cuando hay proyectos que sí te piden realmente un plano eléctrico, esto pregúntale a un ingeniero que le haga planos eléctricos, miren, te cobra, un plano de este sencillito, te cobra 4,000 pesos, ¿sí?, entonces súbenle acá, ya son 9,000 pesos, pues, ¿con cuánto te quedas tú?, entonces, por eso, ahí digo, vamos desglosando los precios, ¿sí?, ahora, pues, yo les decía, si ustedes saben hacer todo, saben hacer todo, pues, este dinero, se lo ahorran, este dinero, se lo ahorran, y se lo ahorran, entonces, ustedes, si se les queda 10,000 pesos, entonces dicen, bueno, pues, es aceptable 10,000 pesos por valor de 100 metros cuadrados, pero sí está muy bajo, ¿sí?, en sí, este valor está muy bajo, entonces, por ejemplo, el colegio, el colegio de 100 metros cuadrados, allá en Guanajuato, lo que pasa es que aquí te va acá, no hay un colegiado que te esté regulando, ¿sí?, el colegio de 100 metros cuadrados, te cobra, allá ellos, de 100 metros cuadrados, su arancel de diseño estructural, está en los 190 pesos metro cuadrado, ellos cobran 190 pesos metro cuadrado, y no se baja ninguno, porque es un arancel que está firmado, y está, este, proyectado, ¿sí?, entonces, este, ese es el proyecto que debemos de tener, ¿sí?, pues, otra cosa, la pregunta del compañero, ¿no?, este, normalmente ahí, por ejemplo, ahí ya, ya de 100 pesos por metro cuadrado, depende del factor, por ejemplo, si es una casa habitación, por ejemplo, para, en este caso, para, este, León, su factor es del punto 0,51 por 100, 55, pues, son 190 por punto 55, y da un precio de 100, 100 por 100, por ejemplo, ese proyecto vale 10 mil pesos, y allá en León, todos te cobran 10 mil pesos, todos los estructuristas, si hay un estructurista que cobra menos de 10 mil pesos, ¿sí?, obtiene una sanción, y cuál es la sanción, lo sacan del registro, y ya no puede firmar, ¿sí?, entonces, eso es lo que hace falta aquí en Teboacán, por eso aquí en Teboacán, hay fácil de arriba más de los 700 derreos, porque cualquiera, que, que tenga su título, puede ser derreo, y no todos ejercen, entonces, hay derreos, y te lo comento con toda facilidad, hay derreos, que nada más están allá en el ayuntamiento, y te están cobrando, 3 mil pesos por un plano, y ustedes saben, quiénes son, ¿sí?, aquí en Teboacán, hay un, hay un ingeniero que te cobra 3 mil pesos por plano, 3 500, este, ojalá no sea familiar de alguno, está ahí en la 3, este, sur, arriba del globo, ¿sí?, entonces, te cobra eso, ¿sí?, entonces dices, ¿qué gana?, nada, ahora, vamos a ver, si tú en un proyecto ejecutivo, no entregas todo esto bien como debe ser, pues, tú vas a cobrar 5 mil pesos, ¿sí?, y todavía yo veo que dicen unos, arquitectos, ingenieros, más firma del derreo, esto, ustedes, ¿cuánto, ¿cuánto firmarían?, por un plano así, o sea, yo les pongo ahí el costo, 2 mil pesos, y si falla, se van a la cárcel, por un proyecto que ustedes no hicieron, pues, está medio complicado, ¿no?, aquí en el medio de Teboacán, en eso anda, lamentablemente, aquí en el medio de Teboacán, anda en ese rango, otra, dice su compañero Avilés, en un proyecto arquitectónico, aquí en Teboacán, el rango anda, desde los, la verdad, como tiene razón su compañero Avilés, aquí en Teboacán, el rango de proyecto arquitectónico, anda desde los, los 80 pesos, en metro cuadrado, ¿sí?, hasta los 120 pesos por metro cuadrado, de proyecto, ¿sí?, proyecto, casa, habitación, ¿sí?, y si lo pagan, simplemente yo creo que enseñan su valor, pero hay gente que no, porque también se cobran, se enseñan a ser barateros, yo lo digo con todo respeto, ¿sí?, a los compañeros, ¿no?, entonces, si lo pagan, yo he visto proyectos del mismo tamaño de casa, para que vean el, 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 la diferencia, el mismo proyecto, en cuanto a mes cuadrado de cocción, un arquitecto puede llegar a cobrar 18 mil pesos, sin diseño estructural, 18 mil, sin diseño estructural, y otro arquitecto cobra ese mismo proyecto, que puede cobrar 7 mil pesos con diseño estructural y DRO, entonces, vean la calidad de trabajo, ¿sí?, entonces, desde ahí empezamos, ¿sí?, desde ahí empezamos, cómo empezamos a partir los precios, en el rango de diseño estructural aquí en Teboacán, anda a partir de los 30 pesos metros cuadrados, hasta los 50, ¿sí?, en diseño estructural, pero ¿qué depende? de, por ejemplo, de la planta arquitectónica, de la regularidad, ¿sí?, de todo eso, ¿no?, por ejemplo, y depende mucho de la cantidad, porque si tú tienes más cantidades de metro cuadrado, ya no puedes cobrar los 50 pesos metro cuadrado, pues decía yo, ya bajas a lo mejor a 45, a 42, a 43 pesos, entonces tú vas bajando tu precio, entonces, pero damos de ese rango, ¿sí?, pues decía yo, de los 100 metros cuadrados, por 30 pesos, tú cobras mínimo 3 mil, pero ¿qué es una casa? es una casa chiquita, no es casa de Infonavit, por ejemplo, no es casa de Infonavit, a lo mucho tiene 45 metros cuadrados, o sea, y si ustedes lo ven, no tiene, no tiene ni traves, no tiene ni columnas, y en mínimo también te van a cobrar 3 mil pesos, ¿sí?, entonces yo a veces lo que agarro, agarro el proyecto, lo veo un poco sencillo, yo agarro y, ¿sabes qué? son 5 mil pesos, yo pues digo, siempre estoy en este rango, de los 5 mil pesos mínimo, ¿sí?, eso es lo que finalmente va a pasar, entonces, eso es lo que involucra todos los planos, ¿sí?, y después si quieren, luego les enseño planos, planos para que ustedes vean, a este plano, pues sí vale los 500 pesos, no, a este plano no vale ni 50 pesos, ¿no?, o sea, este plano sí está muy bien, ¿y qué pasa aquí?, y también vamos a decirles otra, otra, otra cuestión, ¿sí?, aquí la internet también está exigiendo planos, en AutoCAD, y yo lo que me he dado cuenta, es que en el enteamiento se están copiando todos los planos, pues, ¿qué es lo que hacen? Copian tus detalles, ¿sí?, entonces así para más rápido, un proyecto arquitectónico anda entre los 100, a los, de lo mínimo de los 80, depende del grado de calidad del proyecto, hasta los 120, nivel medio, ¿sí?, nivel medio, ni tan bajo, ni tan caro, ¿no?, ya un proyecto, ya un poquito más residencial, llega a estar hasta los 150, o sea, después el metro cuadrado, y sí, y sí, por ejemplo, hemos hecho casas, por ejemplo, allá en el paseo, y sí, cobramos alrededor de los 25, 30 mil pesos por un proyecto arquitectónico, ¿sí?, y aparte el estructural, ¿sí?, porque hay buenos, hay buenos arquitectos que aprendieron, allá no entregar el proyecto estructural, entonces dicen, el proyecto estructural te vale tanto, y el proyecto estructural con el ingeniero tal, te vale tanto, y con el ingeniero te vale tanto, ya tú como dueño, págalo, ¿sí?, entonces cuando el dueño dice, ¿sabes qué?, tú arreglate, entonces ya el arquitecto se arregla con el ingeniero, y cuando no, el dueño dice que te habla, dice que te hace el costo, ¿sí?, pero sí más o menos anda ese rango, ¿sí?, entonces, y de cálculo, pues barato, desde los 30 pesos hasta los 50, 60 pesos por metro cuadrado, acá, ¿sí?, y donde me salió esa cantidad, pues casi, casi sacándole el 50% de lo del colegio ingeniero de León, o sea, yo, aquí yo estoy haciendo un estudio de aranceles, pero lamentablemente no se pueden regular, porque no hay un colegio que los acepte, ¿sí?, lamentablemente, el colegio de peritos, ese todo tiene su precio al que mejor se ajusten, entonces, no es como el de León, si en el de León, si todos le entran, y si no, quedan fuera del colegio, entonces, si quedan fuera del colegio, su firma no vale, entonces, pero es algo que aceptaron, y lamentablemente aquí no, o sea, aquí, tanto se pelearon aquí los arquitectos, que hay dos colegios de arquitectos, ¿sí?, porque se pelearon por el precio, entonces, eso hay que ver, ahora vamos, por ejemplo, nada más con la topografía, así un rango, un rango rápido, ¿no?, la topografía, igual, hay quienes te cobran barato, yo siempre se he dicho, una renta de estación total, mínimo mil pesos, 700 mil pesos el día, ¿sí?, si tú vas a trabajar 8 horas, ¿cuánto, cuánto debes de ganar tú por hora?, es lo que ejemplo digo, y por ejemplo, si vas a llevar chalanes, ¿cuánto le vas a pagar al chalán su día?, ¿100 pesos?, ¿150?, ¿200?, o sea, eso ya, ya es eso, no vas a pesar, tú vas a hacer un levantamiento topográfico, y es de un día, vas a comprar estación, vas a comprar estación, te cobran barato 700 pesos, tus mínimos 700 pesos, vas a trabajar 6 horas, ¿cuánto quieres pagar por hora?, ya así baratón, ¿100 pesos?, estos son 600 pesos, lo multiplicas por, bueno, 600 pesos más 700, eso son 1,300, este, ¿qué vas a llevar gente?, una gente le vas a pagar, 200 pesos, 1,500, o sea, barato 1,500, un levantamiento para una casa, ¿sí?, si tú tienes el equipo, ese dinero se va directamente a ti, y lo ves, dices, bueno, por tantas horas, pues sí, es buena inversión, pero si tú no tienes el equipo, yo creo que ya lo ves malo, porque es muy barato, o sea, en ese, en ese sentido, hay que hacer siempre los costos, o sea, pónganse el precio ustedes, por el tiempo que van a trabajar, eso generalmente es lo que tienen que ver, y yo, en el caso, por ejemplo, en estructural, a la gente que ya la conozco, pues les doy ese, ese valor, de manera privada, ¿no?, 30, 40, 50 pesos, ¿sí?, o veo su proyecto, les digo, nada, ¿sabes qué?, hay amigos arquitectos, que a veces les digo, lo digo que está muy sencillo, digo, nada, ¿sabes qué?, no es bronca, mejor cuando yo necesito un proyecto, me echen la mano, a veces sí lo cambio, ¿no?, pero sí, normalmente siempre el rango mínimo es 5,000 pesos por estructural, ¿sí?, pero va a haber, por ejemplo, yo ya encontré unos ingenieros del TEC, que están cobrando 10 pesos, 8 pesos por cálculo, ¿sí?, o sea, ya cada quien sabrá si los contrata o no, ah, bueno, las modificaciones, no, siempre se dice que una modificación, si tú al 100%, entras a un proyecto y te lo modifican, haces una pequeña, este, corrección, tú ya no le cobras el 100%, le vas a cobrar a lo mejor, este, un porcentaje, ¿sí?, le vas a cobrar a lo mejor la, el, vamos a pensar, si tú le vas a hacer, este, una modificación, tú le cobras a lo mejor, ya cobró, ya entregaste completo el proyecto, ¿sí?, ya te lo pagaron, y te lo van a modificar, entonces tú cobras un porcentaje, a lo mejor cobras un 70% del proyecto del 100%, original, y así, te piden una segunda modificación, ya te cobras a lo mejor, este, otro 40%, si te piden una tercera modificación, tú cobras un 35%, te piden una cuarta, ya le cobras un nuevo, porque si es una cuarta modificación, ya es proyecto cambio, de estructural, ya se cobra como un nuevo, entonces, también eso también hay que tener mucho cuidado, y sobre todo, porque, por ejemplo, luego a veces te dicen unas personas, te entrego todo el paquete de planos, ¿no?, o sea, yo vi ahí mínimo 10 planos, ¿no?, y vete a sacar copias, de esos 10 planos, o sea, si es algo, son ahí entre copias, poteo, y todas, vas a gastar como mil pesos, entonces, yo siempre sí les digo, pongan sus precios, ¿sí?, y otra de las cosas, tienes equipo, pues, no lo deprecias tu equipo, cobra por tu equipo, ¿se queda claro?, o sea, sí, la verdad es un tema muy, muy grande, que yo, por ejemplo, este, sí, aquí en Tebocán ando investigando, ando investigando, y por ejemplo, cuando es obra pública, ahí tenemos un precio estándar, casi todos, ¿sí?, ¿por qué?, porque sabemos que es obra pública, y se lo tienen que pagar, porque, si no, no te va a dar tu proyecto, entonces, es que todos los proyectos tienen que ser así, ¿no?, pero pues, aquí en Tebocán, lamentablemente, el rango está así, ¿pero por qué?, ¿por qué desde un rango muy bajo, que puede ser los 15 pesos, 10 pesos, hasta un rango caro, que puede ser 50, 60 pesos en estructural, ¿por qué?, porque no hay un reglamento, no hay un colegio, que te reglamente, los aranceles, ¿sí?, entonces, eso es lo generalmente va a pasar, muchos arquitectos ya aprendieron, que hablan con su cliente, y les dicen, te entrego el proyecto arquitectónico, pues, no te entrego el estructural, entonces, ellos se llevan 15 mil, 20 mil pesos, pero sin diseño estructural, porque saben, que si ellos están cobrando 15 mil, 20 mil pesos, saben que el ingeniero, les va a cobrar como unos, este, 8 mil, 9 mil pesos, entonces, prefieren que el cliente lo pague, ¿sí?, o, si el cliente no lo hace, pues, los arquitectos no tienen la responsabilidad en la estructural, entonces, ahí es donde pasa, ¿no?, donde generalmente llega a pasar, yo de precios estructurales, pues, tengo normalmente, los precios, este, pueden ir variando, ¿sí?, de simple y sencillo, yo siempre les llevo a los clientes, ay, puéstame tu proyecto, lo veo, y vos sabes que te cobró 5 mil pesos, es mi cuadro, te cobró 4,500, ¿sí?, sabes que tu proyecto, si está muy pequeño, pero mira cómo está, te cobró más caro, ¿sí?, o por volumen, ¿sí?, por ejemplo, un techado normal de 12 por, de 20 por 30, más o menos unos 600 metros cuadrados, ¿sí?, más o menos el rango mínimo de, de un techado de una escuela, como cualquier otra escuela, anda mínimo como, como 15 mil pesos, y esto lo haces en un día, ¿sí?, entonces si ya tú lo ves por horas, pues dices, pues, pues en un día 15 mil pesos, dos días, 7,500 cada día, pues está bien pagado, ¿no?, ¿sí?, entonces, dependiendo mucho de, de, de tu proyecto, ¿no?, queda claro, entonces, yo creo que aquí, bueno, voy a hacer más datos de investigación, pero lamentablemente, ¿dónde se cae tu investigación de precios? Cuando alguien cobra barato, ¿sí?, ustedes no sé si han visto allí, dicen planos, desde 700 pesos, planos de 500 pesos, les ven en las combis, si ya sabemos todos quién es, pero pues lamentablemente, nadie lo regula, porque él no pertenece a ningún colegio, no le interesa, mientras el ayuntamiento, te diga, los de arreos no son colegiados, pues nadie le va a interesar regular el precio, cuando diga el, el ayuntamiento, todos los de arreos son colegiados, y si todos están colegiados, y todos rompen, este, los aranceles, entonces los sacan del colegio, entonces automáticamente no son derreos, entonces, hasta ahí vamos a entender, ¿sí?, entonces, más o menos así anda el precio, ¿sí?, por ejemplo, desde los 50 meses cuadrados, este, para un buen colegio, de, infraestructuristas, cobra, 180 pesos, el metro cuadrado, 100 pesos, cobra 190, aquí en Teocán, lo tenemos que multiplicar, lamentablemente, por, este, punto 3, o punto 4, todavía, ¿sí?, aquí en Teocán, este, porque hay muchos ingenieros, que también calculan, ¿sí?, aparentemente, este, yo no tengo nada en contra de ellos, pero, pues, lamentablemente ellos se están aceptando, pasa que muchos de ellos están allá en el ayuntamiento, y te dicen, yo te saco todo por 4,000 pesos, ¿sí?, entonces, pues, está muy complicado, la verdad, te atacaste el tema, Diana, está bien complicado los presos aquí en Teocán, este, y yo creo que en todas las zonas, por ejemplo, ahorita, estoy platicando con su compañero, este, Nau, que es de Orizaba, ¿sí?, y él me decía, aquí también está bien complicado los precios, no nada más de estructural, sino de todo tipo, ¿no?, ¿por qué?, porque no exigen tanto, y no, gente no quiere pagar, y es por eso, otros, fíjate que nos tocó ver un proyecto aquí en el paseo, nosotros le construimos su casa a un licenciado, ¿sí?, lo conocemos, y él pagó su proyecto de su casa habitación, y él pagó 150 mil pesos, de su casa, o sea, de su residencia, y cuando vimos la calidad de proyecto, pues, si los vale, ¿sí?, o también depende mucho, tu cobro, tu calidad de proyecto, ¿sí?, entonces, le dio ya diseño de interiores, diseño de acabados, pues, si los vale, estructura está muy bien hecho, he hecho por un ingeniero que conozco, en Puebla, estaba bien hecho, y este, si en cambio ves otros, que están ahí, que yo he ido también a estar ahí, y pues se están corrigiendo mucho las estructuras, mucho las casas, entonces, ahí es muy delicado, ¿no?, entonces, y lamentablemente tú no vas a poder cobrar bien, cuando hay mucha competencia que no cobra bien, o sea, esa es la verdad, ¿queda claro?, entonces, por eso decíamos acá ahorita, que decían, deben ser, que no cueste mucho, que sean rápido, pues, depende, yo siempre les digo a veces, ¿quieres que sea para mañana?, pues, déjame, yo ahorita estoy diciendo un trabajo, voy a ganar tanto, págame lo de ese trabajo y lo tuyo, y te lo hago para mañana, o pasado mañana, ¿sí?, hay quienes sí les surge, te lo pagan, hay quienes no, no, ¿sabes qué?, el ingeniero tal me cobra 3,000 pesos, la verdad, siempre les digo, pues, vete con ese ingeniero, si te cobra 3,000 pesos, pues, adelante, te puedo decir con ese ingeniero, y pues, te cobra, después cuando regresan, como les decía yo, el caso de ahí de, tú sabías, sabiéndoles, ¿no?, del caso del ayuntamiento, pues, regresaron, regresaron, pues, al final de cuentas, pues, se les cobró tanto, ¿no?, pero pues, sí, sí, se les cobró tanto, y se les salió más caro, porque pagaron como 4 modas de cálculo diferentes, y pues salió caro, ¿no?, ¿sí?, entonces se dieron cuenta de la importancia de un proyecto, entonces, esa es la parte que hay que tener, ¿ya claro?, entonces, se cobra por, hay una, hay una, este, el ESMIE, hay una, este, una tabla, de, por metro cuadrado, un porcentaje, depende de la dificultad, si, si cobran así, ¿eh?, así se cobran los grandes despachos, así se cobra, así se paga, ¿no?, este, por ejemplo, yo les comento, allá en la empresa donde estaba, por una lotificación, que a mi compañero arquitecto, le pagaban 6 mil pesos quincenales, por lotificar, este, la empresa se le ocurrió, cuando era un despacho de arquitectura, y nada más por hacer un plano de lotificación, les cobraron cerca de medio millón de pesos, ¿sí?, y así estaban todos los arquitectos que cobraban, ¿no?, entonces, lamentablemente, aquí en Tebacán, pues, este, algo pasó, un ejemplo, el copel del paseo, por la firma de REO, por ejemplo, a mí me, a mí me habían hablado al principio, y el costo, que la firma de REO, estaba alrededor de los 130 mil pesos, por firmar, ¿sí?, 130 mil pesos por firmar, me habían dicho que sí, me habían dicho un anticipo de 10 mil pesos, para el arreglo, este, después, alguien de aquí de REO, Tebacán, firmó por 15 mil, ¿sí?, y pues, lamentablemente sí está, porque también no sabemos firmar, pues, y este cuate, pues, ya después aprendió cuánto se debe cobrar, pues, ahorita es el responsable de, de, de Coppel, ¿sí?, y por ejemplo, ya había arreglado un asunto de 10 mil pesos, este, semanales por supervisión, y este cuate no cobró supervisión, ¿sí?, entonces, y cobró 15 mil pesos, entonces, estamos medio raros en los precios, y eso pasa porque no hemos hablado bien de los costos, ¿sí?, sí, pues, un día hablamos de los costos, como nos gusten, ¿sí?, y ¿saben por qué lo hago?, porque un día ustedes van a salir, y ustedes deben de cobrar, y, y muchos de ustedes, pues, van a ser ahí competencia afuera, y tampoco quiero que ustedes cobren barato, ¿por qué?, porque nos afectan a todos, no nada más a ustedes, sino a todos nosotros, ¿ya, claro?, pues, por eso un día vamos a hablar bien de los costos, ¿sí?, y hay mucho, ¿no?, o sea, hay quienes, por ejemplo, en una calle, te hacen el lado de la potencia de renaje por 1.500 pesos, o sea, eso también está muy mal, ¿no?, pero bueno, hay quienes así lo hacen, ¿ya, claro?, entonces, un día sí hablamos con calma de los costos, y les indico, pues, los fundamentos, pero lamentablemente alguien se va a caer cuando alguien cobra barato, ¿sí?, no sirve que se coloquen buenos precios cuando alguien cobra barato, yo soy de esa manera, ¿no?, si no me convence el precio, dejo el trabajo, ¿sí?, este, ¿por qué?, porque dices no, sobre todo cuando te dicen, es que él me cobra más barato, pues adelante, o sea, ¿para qué me vienes a ver a mí?, si ya sabes que te voy a cobrar caro, ¿no?, decir, ¿no?, si ya conseguiste ayuno, ¿querías que él te cobraba más barato que él?, pues no, y lamentablemente, ¿qué pasa?, que todos necesitamos comer, y pues muchos cobran barato, así pasa también, ¿está claro?, entonces, nos vemos mañana, nos quedamos hasta acá, hasta mañana, 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 mañana,